El año de 1935 resultó ser algo fatal para los amantes de la música, ya que en abril de ese año perdía la vida Carlos Gardel, uno de los grandes del tango a causa de un accidente en una aeronave que pretendía levantar vuelo desde el aeródromo o la yerrera de la ciudad de Medellín, Colombia, y sobre la cual se han tejido cantidad de teorías conspirativas, pero quedándose siempre con la versión oficial, una ráfaga de viento muy fuerte haría que la aeronave chocara contra otra que estaba estacionada. Pero algunas veces el sentido de la vida es así, ya que ese mismo año, unas pocas semanas después de ese terrible suceso, nacería en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, hay de Mercedes Sosa, quien años más tarde se convertiría en una figura determinante en la canción folclórica y de contenido social del país gaucho, y de Latinoamérica en general. Porque mi madre era una mujer que nos cuidaba mucho, como íbamos vestidos, la ropa que nos regalaban de todas mis primas, todo ella lo arreglaba. Proveniente de una familia muy humilde, cuyo matrimonio estaba formado por un obrero en la industria azucarera, y su señora madre trabajaba de la bandera para familias adineradas. La pobreza estaba siempre a pedir de boca, pero su madre se aseguraba que sus hijos estuvieran bien presentados, así fuera con ropa regalada, la que ella les organizaba con una máquina de coser que le prestaban. Desde niña, Mercedes entendió muy bien que había dos clases de personas, unos ricos y unos pobres, y lastimosamente a ellos les había tocado ser pobres. Amaba la música, así le tocara escucharla en radios ajenos, pues ellos no tenían, pero sobre todo, creció con la ideología de sus padres que eran peronistas, quienes aprovechaban siempre el tren gratis que iba a Buenos Aires para celebrar el Día de la Lealtad Peronista, cada 17 de octubre. Una parte importante de mi vida, la de Matus. En realidad, creo que a Matus le fue muy difícil comprender que yo era una cantante y que tenía éxito. Su historia en el canto narrada por ella misma la traslada a los 15 años, en 1950, cuando es elegida para cantar el himno nacional frente a sus compañeros del colegio, debutando por primera vez con público. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía. Por esos mismos días tuvo la oportunidad de participar en un concurso de canto en una emisora, pero por temor a su padre, se cambia el nombre por el seudónimo de Gladys Osorio, terminando como triunfadora. Mercedes continuó cantando en la emisora con el nombre de Gladys, hasta que su padre se da cuenta, llamándole la atención fuertemente, pero acabando por felicitarla y apoyarla. Desde ese momento Mercedes Sosa se dedicó a cantar, aunque el pavor al escenario no terminaba, sus presentaciones oscilaban entre actos sociales y políticos del peronismo y el circo de los hermanos Medina, sin olvidarse de la radio. Y ya empecé a tomar siete whisky por noche, que vio quedar un poquito de whisky y hielo puro. Entonces me empezó a hacer mal a la garganta. Entonces me fui a un doctor que se llamaba Foschner y dijo, no, usted no, usted puede tomar un whisky por noche y sin nada de hielo. Mercedes en sus primeros años siempre se visualizaba casándose con un hombre adinerado. La música no figuraba en su lista de opciones para sostenerse, pero unos pocos años después, la negra Sosa contraía matrimonio con el músico Oscar Matus, quien no tenía dinero, y el padre de su único hijo, Fabián Matus. Después de haberse trasladado a la ciudad de Mendoza a raíz de su matrimonio, funda, junto a su marido y el poeta locutor Armando Tejada, el movimiento denominado Nuevo Cancionero, que tuviera allí su inicio en Argentina, pero que sería expandido por todo Latinoamérica, donde se buscaba resaltar los valores estéticos de la música folclórica. Estaba muy atolondrada, comprende, estaba asustada, porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Lo que sí sabía es que me iba a tener que ir a Tucumán con mi mamá y con mi hijo. La voz de la Zafra es el álbum con el que Mercedes Sosa inicia en 1959, su debut artístico, y luego a mediados de los 60's participa en el Festival Nacional de Folclor de Cosquín, alcanzando a llegar a un público más numeroso con sus mensajes. Sus canciones pertenecían a la música folclórica, que inundaba y representaba a cada provincia, y que estaba ganándole popularidad al tango de Argentina. Todo esto tenía una causa común, la migración de millones de personas del campo hacia las ciudades. Con todos estos alcances artísticos de la Tucumana, pudo compartir su pensamiento ideológico comunista, luchando contra las injusticias sociales y la discriminación del indígena americano. Bueno, la canté acá, y la canté un sábado, madre mía, se me vino todo, la policía arriba, y dijo, no, si llega a cantar en la función de la noche, sacamos las actuaciones. Estaba pálido Fabián, Greenback, Charlie García, todos estaban pálidos. Y bueno, no la canté más que una vez, la gente que estuvo el sábado a la tarde, la escuchó. Mercedes siempre fue muy determinada en cuanto a mantenerse siempre regida por los principios del nuevo cancionero, luchando y muchas veces venciendo los prejuicios artísticos, culturales e ideológicos de la sociedad. Es por esto que todas sus canciones siempre eran muy bien escogidas, siempre cuidando que la letra fuera un vivo reflejo de lo popular. En el 65, la voz de Latinoamérica se queda sola. Su esposo la abandona junto a su hijo Fabián, dejándola en una difícil situación económica y emocional. La tucumana entonces se va para Buenos Aires, y allí graba su segundo álbum titulado Canciones con Fundamento. Su ideología comunista siempre fue exaltada por la artista en todas y cada una de sus presentaciones, y después de su presentación en el Festival de Cosquín, recibió el ofrecimiento de una de las disqueras más importantes de la época para grabar su tercer álbum, Yo no canto por cantar. A partir de este disco, su popularidad alcanzaría niveles insospechados, y hasta el día de su fallecimiento lo acompañaría, tanto por sus letras como por sus características y espectacular voz de Mercedes. Sus giras internacionales no se hicieron esperar, y toda América y Europa se contagió de esas ideas populares de igualdad para el pueblo. La presión ideológica que ejercía con cada presentación artística no fue vista con buenos ojos por altos personajes de la política, quienes luchaban por lanzarle prohibiciones y en muchos casos amenazas. Finalizando la década setentera, mientras estaba en una presentación en La Plata, fue detenida en el escenario junto a gran parte del público asistente, así que tuvo que irse exiliada para París y luego a Madrid. Muy dolorosa situación, ya que su segundo esposo, Poncho Macitelli, había muerto en el 78. Por fuera de su país continuó grabando discos y canciones, y con letras duras para los malos gobernantes, hasta que regresa a su país a principios del año 83, realizando varias presentaciones y sintiéndose una renovación de la música, incluyendo grandes exponentes del rock en español, que militaban con las ideas de Mercedes. Tuvo que salir de nuevo en exilio de su país, debido a las amenazas del almirante Carlos Alberto Lacoste, pero regresa en diciembre del mismo año cuando ya había pasado la situación. Muchas fueron las obras musicales de la tucumana, La Negra Sosa, quien siempre defendió con sus mensajes la grandeza de los pueblos, hasta su deceso a causa de un problema hepático, que le afectaba los riñones y los pulmones, lo que le provocó una disfunción renal progresiva complicada con una afección cardiopulmonar, en el año de 2009. La carta dice el motivo, la carta dice el motivo, que ha cometido... ¿Y tú recuerdas a Mercedes Sosa? ¿Cuál de sus canciones te gusta más? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.